¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Hoy llegó el día que todos estabais esperando el top 10 de, en mi opinión, mejores cartas de Caldeim Es un top muy complicado de realizar porque la colección ha salido hace apenas 4 días Y lógicamente las opiniones que podemos tener de la colección aún digamos que están demasiado verdes No sabes si vas a acertar o no vas a acertar con muchas cartas Seguro que en este top hay muchas cartas que no he puesto, que luego al final acaban triunfando y viceversa Cartas que a priori nos han parecido buenas a todos o que yo opino que son buenas y que luego al final acaban no jugándose Porque esto pasa siempre Es decir, Magic es un juego muy complejo y a veces no depende solamente de la calidad aparente de la carta Sino que depende de las cartas que rodean a dichas cartas para que al final sean competitivas o no lo sean Así que bueno, vamos con ello y me lanzo a la piscina Me equivocar en algunas seguro, acertar en otras también seguro que alguna acierto Así que vamos a divertirnos sobre todo, vamos a aprovechar este vídeo, este top para este comienzo de semana Para hablar de Caldeim y de sus mejores cartas y ya os voy avisando Mañana comenzamos, voy a hacer una serie de vídeos Mañana comenzamos una serie de vídeos dedicados al limitado de Caldeim Bueno, concretamente a Draft Draft que es el formato limitado por excelencia Porque sellado es más casual y poco se puede hablar de sellado Y prácticamente todo lo que digas de Draft es también realmente extrapolable al sellado Bueno, mañana hablaremos de eso, mañana hablaremos un poquito del Draft de Caldeim Lo estoy jugando, me está gustando mucho, muy divertido, muy bueno Y realmente creo que está siendo una de las mejores colecciones en cuanto a diversión en el limitado Y también en cuanto a las cartas en construido ¿Serán cartas que luego al final acaben triunfando? No lo sabemos todavía, lo sabemos con el paso del tiempo Venga, va, me lanzo Vamos a por ello En el puesto número 10 he decidido colocar la artimaña de Tybalt Una de las cartas que más está dando que hablar en este comienzo Y ya lo he comparado yo aquí, esta carta en directo, en Twitch He comparado esta carta con Giruda ¿Os acordáis cuando salió Ikoria? Las dos o tres primeras semanas que salió Ikoria Todo el mundo estaba jugando mazos de combo con Giruda Y todo el mundo pensaba que era la mejor carta de la colección Y que había que prohibirla, etcétera, etcétera Y que, ¿os acordáis que Giruda jamás volvió a ser jugado después de esa época? Me da la sensación de que es lo que puede que ocurra con artimaña de Tybalt Artimaña de Tybalt, al menos hablando del entorno Magic Arena Es decir, estándar e histórico que son los formatos que tenemos en Magic Arena A mí me da la sensación de que artimaña de Tybalt es una carta que a veces sale El combo, el combo de segundo turno Te contraré, esta es algo de coste cero ¿Vale? Por ejemplo, una serca interrepta roca Y sacas cartas del top hasta que te salga un Ugin Entonces la idea es construir el mazo solo con cuatro artimañas de Tybalt Cuatro criaturas de coste cero Bueno, cuatro cartas de coste cero, que hay unas cuantas Y luego, pues, tierras Y eso es Ugin, ¿no? Y entonces tienes un Ugin de segundo turno en mesa, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea del combo de artimaña de Tybalt En histórico se está haciendo con Ulamog Que es otro monstruo gigante El caso es que la idea de la artimaña de Tybalt es eso Combar de segundo turno Contrarrestándote algo de coste cero a ti mismo Y poniendo automáticamente en mesa algo de tu top, ¿no? Sea lo que sea Se está viendo también con ultimatums Bueno, se está viendo de diferentes maneras La gente lo está dando mil vueltas Y la idea, yo creo que al final es que esta carta No va a acabar siendo buena Al menos a priori Porque es muy inestable Porque a veces te sale el combo y otras veces no te sale La gente ve fácilmente que se hacen mulligans a tres o cuatro Para buscar ese combo y a veces no sale, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que esperar un poquito Le he decidido poner el top 10, ¿de acuerdo? Porque como mínimo es una carta Que estos primeros días la gente está intentando abusar de ella Y esta carta no va a tener término medio O al final queda en el olvido Relegada a un mal counter ¿Vale? O es una carta demasiado buena Y la van a tener que acabar prohibiendo Va a estar ahí O sea, es como lo de Giruda con Ikuria Con Ikuria Creo que es el mejor ejemplo posible Bueno, pues el top número 10 No quería dejar fuera del top 10 La carta más jugada O que más está dando que hablar En estos primeros días de la salida de Caldain Muchos diréis Nah, no se merece estar en el top 10 Y otros la pondréis en el top 1 Diréis Ah, está rotísima Te pone ugins de segundo turno Te pone un lamox de segundo turno Te juega ultimatums de segundo turno Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre con esto Lo sabremos con el tiempo Carta meme Posiblemente Yo creo que no Esto no va a ir mucho más lejos Va a ser un efecto en Giruda Y que no la volveremos a ver mucho más ¿No? Vamos a por el puesto número 9 De mejores cartas de Caldain En el puesto número 9 He puesto Cosima Diosa del viaje Ya estoy hablando también Estoy viendo hablar mucho de esta carta Básicamente es un robacartas ¿De acuerdo? Y mucha gente diciendo Ah, me ha dado 10 cartas extras En una partida Cosima Diosa del viaje Es una carta que es bastante buena Bastante potente Pero Tiene una pegada De la parte del vehículo No hace falta que hablemos de ella ¿Vale? La parte del vehículo No es mala Pero creo que la parte importante De Cosima Diosa del viaje Es la parte de De la ventaja de cartas Tiene uno de los peores textos De toda la historia de Magic Podréis leer este texto Que por cierto ¿Cuántas líneas de texto son? Son 11 líneas de texto Son 4 Y 4, 8 y 1, 9 No, son 9 Solo 9 líneas de texto 9 líneas de texto Con condiciones Que si se cumplen Ocurren una cosa Y si no se cumplen Ocurren otra totalmente distinta Es el peor texto Yo diría De la historia de Magic Resumiendo ¿Vale? Veedlo por vuestra cuenta Si queréis Básicamente lo que hace esta carta Es robarte cartas extra Y como digo Mucha gente la está jugando Y está diciendo Madre mía Es la carta Con mayor ventaja de cartas De la historia del juego Y puede que sea cierto Robar 5, 6, 8, 10 cartas En mazos de rampeo Sobre todo Va a ser fácil Con esta carta Pero tiene un problema El problema es que es muy lenta Es bastante lenta Y es difícil Realmente Conseguir Que encaje en un mazo Y que esa lentitud Sea aprovechable En ese mazo Entonces yo le he puesto Número 9 Hay gente que la está poniendo Mucho más arriba Hay gente que no la pone Tampoco en el top 10 La verdad es que ha estado Ojeando un poquito Lo que ha hecho Las opiniones de otras personas Y luego he elaborado yo Mi propio listado ¿Vale? No se va a aparecer nada Mi lista de 10 cartas A la lista de 10 cartas De cualquier otra persona Le he puesto número 9 Porque creo que sí Que se va a jugar No demasiado Pero se va a jugar Es una carta que da mucha ventaja De cartas Y va a ser muy buena Va a ser muy buena O sea Es innegable que esta carta Tiene que ser buena Aunque sea un poquito lenta Y un poquito complicada También sobre todo De entender El texto que tiene Yo digo La parte de vehículo Podemos pasar un poquito de ella Que la tenemos aquí En la segunda cara Es una carta modal De doble cara ¿Vale? La puedes jugar Con el lado de Cosima O con el lado De la nave del presagio Que por 2 es un 3-3 A mi el problema De esta carta De la parte del vehículo Es que No encaja mucho En este mazo Este mazo Es más un mazo De control De rampeo ¿Vale? Y este es más un mazo Para criaturas pequeñas O lo que sea Porque por 2 Es un 3-3 Que tripula Solo por 1 Es decir Giras una criatura O criaturas suficientes Para sumar fuerza a 1 Y entonces El vehículo Se convierte En una criatura Que cuando hace daño De combate A un jugador Exilias la misma cantidad De daño hecho De cartas del top De ese mazo Del rival Por ejemplo Si le has hecho daño Al rival normalmente ¿Verdad? Le has atacado a él Y puedes jugar Las tierras Que se encuentren Entre las cartas Exiliadas de esa manera Esas 3 cartas Que has exiliado Las calles exiliado Turnos previos también Pero solamente Puedes jugar una tierra Por turno ¿Vale? O sea Esto no invalida Que solamente Puedes jugar una tierra Por turno No es malo Esta parte del vehículo Lo que digo Es que es un poco Como contradictoria Con lo que es La propia Cosima Creo que la parte buena Es Cosima Y creo que la parte Del vehículo Es un poco más Circunstancial Porque además Es en el color azul Que es el color quizás Con menos criaturas Pequeñas O menos dado A lo que es Agro Agro Que sería el caso Aunque también es cierto Que esto también Tiene cierta sinergia Con rampeo Vale La parte de Cosima De Cosima Es la parte que interesa Yo creo que la nave Del presagio Es menos Pero bueno Ahí la dejamos también Como una carta Que no es mala Vamos a por el puesto Número 8 De mejores cartas De Caldein ¡Pum! Espíritu Ascendente ¿Quién sabe? Espíritu Ascendente Es de mis cartas Favoritas de la colección Me recuerda mucho A una de mis cartas Favoritas de la historia De Magic Que es la figura Del destino Y sin duda La figura del destino Es una carta Que se ha jugado Durante muchísimos años En muchos formatos Esta es un poquito Menos versátil La figura del destino Buscadla si queréis por ahí Es una carta híbrida Roja-blanca Es decir Se podía jugar En un mazo rojo En un mazo blanco O en un mazo rojo-blanco En cambio El Espíritu Ascendente Parece que es Solamente para mazos azules Pero además Mazos azules Con permanentes nevados Con tierras nevadas Para poder pagar su coste O sea Lo restringe un poco más En lugar de ser Híbrido Que le da mucha versatilidad A la carta Para poder entrar En distintos tipos de mazos Esto es lo contrario Restringe mucho La cantidad de mazos En los que va a aparecer Sin embargo Las mono blue nevadas Las mono azules nevadas Ya se están viendo El primer día Del acceso anticipado Yo estuve jugando una De hecho jugué contra Creo que fue contra Paulo Vítor Da Moda Rosa Me ganó con una mono blue De estas Y el bicho es buenísimo El bicho es tremendamente bueno Por 2 crece a 2-3 Por 3 crece a 4-4 Por cierto Es como un Pokémon Para poder pasar de la primera fase A esta fase Pues tienes que O sea Mejor dicho Para pasar de esta A esta Tienes que estar primero En la de nivel 2 Digamos Para pasar a nivel 3 Y para pasar a nivel 4 Tienes que estar en el nivel 3 Una de las diferencias Con figura del destino Es que en este caso Si pagas Varias veces La última habilidad Los contadores Se ponen ¿Vale? Cuando pagas 4 Si es un ángel Le pones 2 contadores Más 1 Más 1 Y gana Siempre que esta actitud La haga en el combate A un jugador Roba una carta Eso también se añade O sea Puedes acabar Con un espíritu ascendente Que no sea un 6-6 Sino que sea un 8-8 Un 10-10 Y que robes varias cartas Por turno La carta es buenísima He decidido poner en el puesto Número 8 Pero es posible No me extrañaría nada Esta es una de las cartas Que creo que va a subir ¿Vale? Al igual que las que os he comentado antes Sobre todo la La de Tibalt La carta roja de counter Esta Esa creo que va a desaparecer Del top 10 Dentro de un par de meses Si rehiciese esta lista Dentro de dos meses Seguramente esta carta Estaría más arriba Del puesto número 8 Y seguramente la de La artimaña de Tibalt Seguramente no esté en el top 10 Este fuera del top Directamente ¿No? Bueno, una de mis cartas favoritas De la colección Es espíritu ascendente Y tengo muchísimas ganas De jugarla Vamos a ver si Si cumple Vamos a por el puesto número 7 Castigo de Firja Por 4 Uno de las A ver Yo creo que las sagas Son de lo más significativo De esta colección Hay una serie de sagas multicolores Todas son de dos colores Muy buenas todas ellas Pero es que esta es de las Esta es de las mejores sagas De la colección Es tremenda ¿Vale? Por 4 te pone un ángel de serra En mesa Es decir, un ángel 4-4 Vuela vigilancia Primer turno Con la posibilidad Lógicamente Al ser una saga Comba muy bien Funciona muy bien Con Jorion Jorion entra en juego Saca la saga del juego Y vuelve al juego La saga al final del turno Es decir, cualquier efecto De tipo blink De tipo sacar y meter del juego Pues funciona muy bien Con este tipo de sagas Vas a poder poner varios tokens O lo que sea Segundo episodio Y luego lógicamente Va para un mazo de ángeles Todos los ángeles Que controlas Los giras Y pueden destruir criaturas Que tengan menor fuerza Que el ángel Que has girado Generalmente Como los ángeles son grandes Son criaturas que pegan Cuatro o cinco Normalmente vas a poder matar Criaturas del rival Con el segundo episodio Y es que el tercer episodio Es como decir Venga, pues ganas ya la partida Porque tus ángeles ganan Dañar dos veces O sea, tienen daño De dañar primero Más daño normal Hacen el doble de daño De lo normal Básicamente Entonces Es una saga tremenda Es buena incluso En un mazo Que no sea específicamente De ángeles O que aunque tenga un ángel más Ya lo vas a rentar O sea, es decir Realmente lo importante Es lo de poner un token Y luego Es que está claro Que esto está para mazos De blinqueo Mazos de Jorion De sacar y meter Permanentes de juego Y cosas por el estilo Donde más va a brillar Esta carta Bueno, pues ahí he decidido Ponerla en el puesto Número siete Castigo de Firja Y dentro de un par de meses Miraremos este top Y a lo mejor esta carta No se ha jugado nunca Porque no ha funcionado El mazo de ángeles Porque con Jorion No es para tanto O a lo mejor Todo lo contrario A lo mejor el mazo de ángeles Es el tier uno del formato Y esta carta La ponemos el tier uno No me extrañaría nada Que esta carta subiese Vale, os voy a decir un poco Las que creo que van a subir Las que creo que van a bajar Y ya os he dicho Que la anterior que acabamos de ver El bicho azul Que... La figura del destino azul Creo que puede subir perfectamente Y esta también Creo que puede subir perfectamente Vamos a por el puesto Número seis Lugar en el cual He decidido poner El boringlex Incursor monstruoso Que es una de las cartas Que más ha llamado la atención De la gente En estos primeros días De la colección Y durante la época De spoilers También llama muchísimo la atención Es realmente brutísima Por seis Es un seis seis Arrolla prisa Recuerda un poco En ese sentido Lo que es por ejemplo La bestia buscada Que por cuatro Es un cuatro cuatro Prisa No tiene arrollar Pero tiene otras habilidades Que también la hacen muy interesante Y básicamente El boringlex Hace que tú Tú pones el doble de contadores Y el rival pone la mitad de contadores De cualquier tipo Que sean los contadores Esas dos habilidades Son muy buenas Y yo esta carta Cuando la vi en los spoilers Y cuando la he comentado Luego en el análisis De la colección Dije Va no me parece tan buena Yo creo que al final Acabará no jugándose Le he puesto top seis igualmente Porque también tengo que ser objetivo Yo sinceramente No creo que sea muy buena Y creo Mi opinión de verdad Si miramos esta lista Dentro de dos meses Veréis que el boringlex Creo Que no se va a jugar Prácticamente ningún mazo O no se va a jugar Ningún mazo Esa es mi opinión Puede que me equivoque Puede que no Dentro de dos meses Lo vemos Si se juegan todos los mazos Y es la mejor carta del formato Diréis pues venga La top uno La mejor carta de la expansión Vale Pero si no se juega Pues habré acertado Bueno Ahí está Que yo hago los vídeos Yo me mojo Yo soy el que se arriesga Y el que se expone Así que Mi apuesta Mi apuesta Es que esta carta Creo que no se va a jugar Porque es muy costosa Para los mazos verdes agresivos La carta es que es agresiva Es fundamentalmente Un 6-6 Prisarroya Para pegar Entonces los mazos de pegar Van a querer cartas De costes más bajos ¿No? Y en mazos de control En mazos midrange Pues tampoco es tan buena Si la he visto usar De forma muy bruta Con planeswalkers Y cosas así Es una locura Con planeswalkers Porque los planeswalkers Que juegas después De tener un borinclex en mesa Entran con el doble De contadores Y eso es brutísimo La verdad es que mola mucho La carta mola mucho Cuando encuentras Sinergias con contadores ¿No? Y hay muchos mazos Del rival Que te vas a encontrar Que llevan contadores Y que dependen de ellos Y el borinclex Los deniega ¿No? Así que bueno Es una carta muy chula Muy potente Por eso la he puesto top 6 Se está jugando bastante En este comienzo La gente la está metiendo En muchos mazos Veremos hasta donde llega Y yo creo Yo creo Que yo creo que Desaparecerá el top Dentro de dos meses Nadie se va a acordar de ella Si ha acertado Ponedme el clip ¿Vale? Me sacáis el clip este En Twitter En Instagram O en Twitch O lo que sea El clip de Acertaste domingo Al final no se juega El borinclex O si se juega En todos los mazos Y es la mejor carta De Caldein Que tampoco me sorprendería Sinceramente Porque a lo mejor Encuentra el mazo En el cual funciona Pues diré Pues me equivoqué No pasa nada Tampoco a veces se acierta A veces se falla Así que dentro de dos meses Nos vemos Venga vamos a por el puesto Número 5 En el puesto número 5 He puesto a Reydan Diosa de los Dignos Esta carta creo que es mejor De lo que parece a primera vista Creo que la gente No se está dando cuenta De lo que implica Su última parte del texto A tus oponentes Les cuesta dos más Lanzar hechizos Que no sean de criatura Con coste de mana Convertido de 4 o más Muchos mazos Sobre todo los mazos de control Y los mazos midrange Dependen muchísimo De los hechizos de coste 4 De poder lanzarlos En el cuarto turno Esta Reydan Es que A ver Como yo ya me he enfrentado a ella Con un mazo de control Ya sé lo que implica Reydan Reydan implica que no te puedes mover O sea Te limita muchísimo Además las tierras nevadas Que se van a jugar muchísimas Que controlan tus oponentes Entran giradas Y bueno Luego por 3 es un 2-3 bola vigilancia Que no es la gran cosa Pero no está mal Y dices Bueno sí La carta parece que está bien Contra mazos de control Mazos de combo Que usen costes altos Y tal Muy buena Vale Perfecto Pero y contra mazos agro Ah pues mira que bien Es una carta modal De doble cara Entonces La puedes jugar también Como artefacto legendario Por este lado Que por 4 Es un artefacto legendario Como os comentaba Blanco Que dice Si una fuente Que controla un oponente Fuera hacerte daño a ti O un permanente que controlas Previenes uno De ese Previenes un punto de daño O sea Contra mazos agro Si no quieres jugar el ángel Pues juegas artefacto Y es útil Contra mazos agro Y siempre que tú O otro permanente que controlas Sea en objetivo De un hechizo abría Que controla un oponente Lo contrariestas A ese hechizo o habilidad A menos que su controlador Pague uno Esta parte también es mejor De lo que parece O sea Me gusta muchísimo Rey Dane Porque es buena Contra control Y es buena Contra mazos agro O bueno En general mazos Que te pueden hacer objetivo Generalmente los mazos agro Llevan su removal Llevan yo que sé Los mazos con rojo Suelen llevar chispas Y esto reduce el daño Y dificulta Esas habilidades o hechizos Mejor de lo que parece Esta carta Yo le he puesto top 5 Quizás un poco alta No me extrañaría Que al final no se jugase Vale O sea Esta le he puesto top 5 Porque me ha impresionado Cuando la he visto ahora en juego Estos primeros días Y a lo mejor dentro de dos meses La miramos Si la he puesto top 8 9 O fuera del top 10 Incluso Ya veremos Yo creo que sí que se va a jugar Creo que se va a jugar sobre todo Lógicamente es una carta más de banquillo Pero creo que va a haber mazos Creo que va a haber mazos Que la van a jugar de base Y va a ser un quebradero de cabeza Para muchos de ellos Venga Vamos a por el puesto Número 4 De las mejores cartas de Caldein Puesto en el cual He decidido colocar El enfrentamiento De los escaldos Esta carta Es tan buena Tan buena Como una carta que está prohibida Actualmente en estándar Que es el huir A las tierras salvajes El huir a las tierras salvajes Cuesta uno más Cuesta 5 Tres incoloros Rojo y verde Es cierto que Al ser verde Encaja más Con generar mucho maná Y poder aprovechar la carta Y lo que te hacía Te permitía jugar 5 hechizos 5 cartas del top Hasta el final De tu siguiente turno Y te permite jugar Una tierra extra este turno Es mejor en el sentido Rampeo Porque lleva verde Porque te permite jugar Una tierra adicional Es peor Porque cuesta un maná Más Y Es peor Porque este Hace cosas Durante 3 turnos Primer turno Exilas 4 cartas del top Que puedes jugar Hasta el final Del siguiente turno Y luego Siempre que lances Hechizos Este turno O sea, perdón Siempre que lances Hechizos El siguiente turno Y el otro O sea, el episodio 2 Y el 3 Le pones un contador Más uno Más uno Sobre una que te lo objetivo Lo encontrarás Con más Tienes 4 cartas del top Extras Van a ser muchos contadores Más uno Más uno Probablemente Esta carta encaja más En mazos agresivos Pues yo que sé Mazos boros agresivos Es como decir Buah, cuarto turno Juego esto Y sé que tengo Dos turnos brutísimos A continuación Mazos con verde Lo he visto jugar De momento en mazos Naya agro Verde, rojo, blanco Y la verdad es que El funcionamiento Y el poder de la carta Es salvaje Es loquísimo En mazos agresivos Te permite rehacerte De efectos de Remueval masivo Tipo ir a ellos O cosas por el estilo Y luego además Dopa tus bichos Te da un montón de ventaja De cartas La verdad es que la carta Es tremendamente buena Y lo veremos Yo la he puesto muy alto La he puesto top 4 Y sinceramente No me extendería Verla más alta Dentro de un par de meses Porque muchos Muchos mazos Incluso mazos de control Van a intentar Abusar de ella Mazos de rampeo Mazos agresivos Es que la veo en muchísimos Muchísimos tipos de mazos Y va a ser muy muy utilizada En mi opinión Enfrentamiento De los escaldos Así que esta es de las Que yo apostaría Porque seguirá subiendo La he puesto top 4 Y no me extendería Que yo dentro de dos meses La pusiese top 1 O top 2 Venga Entramos en el podio De las mejores cartas De caldain Y en el puesto Número 3 He decidido poner A T-Balt Bueno La carta realmente Es Valky Ya sabéis que El triangulito hacia arriba Este que veis aquí Con la puntita hacia arriba Es la carta La carta La parte frontal De la carta Es Valky Dios de las mentiras Pero es una carta modal De doble cara Que la puedes jugar Como Valky O la puedes jugar Como T-Balt Impostor cósmico La carta es tremendísima La verdad que me encanta Está muy bien diseñada No está rota Y es buenísima a la vez Eso es ideal Es para un mazo Rakdos Fundamentalmente Porque quieres aprovechar Las dos partes Aunque se podría jugar En una mono negra No es tan malo En una mono negra O en un mazo Que no lleve ni siquiera rojo Porque Valky Se justifica a sí mismo Valky Dios de las mentiras Por 2 es 1-2-1 Nada del otro mundo Pero Entra en juego Y miras la mano del rival Y le exilias una criatura de ahí O sea Le vas a romper la curva de mano Le vas a impedir jugar Una criatura de la mano Y además Lo importante Ya no es eso solamente Porque Ah te matan a Valky Recupera el bicho Vale Si es verdad Pero Si no te matan a Valky Si no te matan a Valky Le has quitado un bicho Le vas a quitar el mejor bicho Que tengáis Y Valky Luego más adelante Pagando X Se convierte En la criatura Que ha exiliado Vale Pagando X Por ejemplo Se puede convertir Pues eso En una bestia buscada O en criaturas peligrosas Criaturas importantes Que le hayas quitado la mano al rival O sea Por ejemplo Se puede convertir en un Lo más bruto Un Kroxa El Kroxa sería lo mejor Segundo turno Valky Tercer turno Pago 2 Porque Kroxa cuesta 2 Convierto a Valky En un Kroxa te ataco Y ya está O sea 6-6 Que te está atacando Que te hace descartar una carta Y si no te descartas Algo que no sea tierra Te va a hacer 3 daños Además O sea Es decir Valky es muy muy bueno Pero es que además En partidas que se largan Dices Valky ya no es tan bueno Pues juego activa Pagando 7 es muy caro Pero es cierto que la carta Es tremenda de ventaja De cartas Te permite Exiliar cartas De los tops Vale De los 2 mazos De los 2 jugadores Y las puedes jugar Las vas a poder jugar Para siempre Porque te da un emblema El emblema este Dura para siempre Vas a poder jugar Las cartas que hayas Exiliado con Tibalt Para siempre Por menos 3 Se protege a sí mismo Exilias un artefacto O criatura objetivo Que también puedes jugar Porque dice eso Puedes jugar cartas Exiliadas con Tibalt O sea Si haces el menos 3 La carta que matas La carta que exilias Artefacto o criatura La puedes luego rejugar tú Vale Y luego el menos 8 Es que exilias Todas las cartas De todos los cementerios Podrás por tanto Jugarlas para siempre Porque las has exiliado con Tibalt Y arreglas 3 rojos Es muy caro Por cierto Este otro símbolo El doble triángulo Uno para arriba Uno para abajo Este doble triángulo Indica que es el reverso De la carta O sea La carta oficialmente Es Valky Y esto es una forma alternativa De jugarla Digamos Vale Ya sé que es carísimo Cuesta 7 Pero esas partidas Es que se alargan Llegas a 7 de semana Pues vas a estar encantado De jugar a este Tibalt Así que sin ningún problema Bueno Llegamos a Las dos mejores cartas De Caldein Y en el puesto número 2 Y aquí Mucha gente A lo mejor no está de acuerdo O lo que sea Pero si lo pensáis Bien diréis Es que tiene toda la lógica Del mundo Es lógico y es correcto A ver si os convenzo Vale En el puesto número 2 De Caldein He decidido poner Las que creo Que van a ser las cartas La carta más jugada De todo Caldein Las más jugadas De todo Caldein Van a ser el ciclo De tierras modales De doble cara He puesto la blanca azul Como podría haber puesto Cualquiera de las otras Ya sabéis que hay 4 cartas Modales tierras De doble cara En Caldein Esta es la azul blanca Las hay otras combinaciones De colores Como verde negra Por ejemplo O roja negra Y creo Las he puesto En el puesto número 2 Porque sinceramente Van a ser las cartas Más jugadas De la colección Y no solamente En estándard Sino en histórico Durante muchos años Estas cartas Estas tierras modales De doble cara Van a ser súper jugadas En muchísimos tipos De mazos Y formatos Y a veces Nos olvidamos De eso De que hay cartas Que no son poderosas Pero son buenas Porque van a ser Súper jugadas En todos los formatos En todos los tipos De mazos Y se han echado mucho En falta Las 4 que faltaban Porque ya sabéis Que en Zendikar Salieron 6 De las 10 posibles Combinaciones de 2 colores Salieron 6 de ellas Y faltaban 4 Sabíamos que iban a salir En la siguiente colección O lo intuíamos Se confirmó muy pronto Pero Aquí tenemos Las otras 4 Y las pongo En el puesto número 2 Porque van a posibilitar Y esto es muy importante La existencia De algunos mazos Que antes no eran viables Porque eran combinaciones De colores Que no teníamos todavía En estándar Con estas tierras Y he decidido Ponernos en el top número 2 Ya digo Por ese motivo Habrá gente Que no esté de acuerdo Habrá gente No, las habría puesto En el puesto 7, 8, 9 Es que no sé La sensación que me está dando Caldain Es que el nivel de poder No es exageradamente alto De las cartas Y me ha parecido correcto Poner en el puesto número 2 Las tierras modales De doble cara De Caldain Ya digo No sé si estaréis de acuerdo ¿No? Pero A ver Nos toca el top 1 Ahora mismo Hay una carta en concreto A ver Si conocéis bien la colección Yo creo que hay una carta Que os estará faltando Bueno Estarán faltando Dos o tres cartas Una de ellas La voy a decir Porque no es la número 1 Es la ira de Dios El Doomscar este La ira de Dios blanca Esta que tiene Profetizar Que no digo que sea mala Me parece buenísima La podría haber puesto Perfectamente en el puesto 6 o 7 o 8 Pero al fin y al cabo Es otra ira más ¿No? Entonces No me ha parecido tan relevante Siempre hay muchas iras Y Y es otra más Que hay en el formato Básicamente Ya tenemos una Que es el Rasgar el cielo En color negro Tenemos también Otras dos o tres iras Y bueno En blanco tenemos más Porque en blanco También tenemos El gigante Tavido de Reino Entonces era otra ira más No me parecía tan relevante La ira de Dios nueva Que ha salido con Profetizar ¿No? La ira blanca esta Que destruye todas las criaturas Entonces Hay una carta del top Que he puesto en el top 1 Que habréis notado Que falta en este top 10 Claramente ¿No? Y me imagino Que si no es el Doomscar Que ya os he dicho que no es Me imagino que estaréis pensando ¿Cuál es? Aunque hay unas cuantas Por ejemplo Yo que sé Virgi La criatura roja De doble cara Que te da mana rojo Cuando juegas hechizos Que tampoco está en el top 1 Yo por eso os lo estoy diciendo Harald Yo que sé El Tibar Yo que sé Hay algunas cartas Que alguien podría haber dicho Ah pues podría haber estado en el top Pero no Hay una carta que yo creo que Sobre todo a las demás Y creo que es muy poderosa Y que se está jugando muchísimo Ahora mismo ya se está jugando Y que se va a jugar Más y más y más y más Y top 1 De mejores cartas de Caldein En mi humilde opinión El dragón del puente dorado En mi opinión Es la mejor carta de la colección No es Tremendamente poderosa Por sus estadísticas Por 5 es un 4-4 Vuela prisa En los últimos años Hemos tenido varios dragones Que son por 5 Un 4-4 Vuela prisa Con diferentes habilidades Y esta habilidad en particular De las de los últimos años Es de las mejores La carta es mítica Por cierto No es rara Como ha sido el caso De otros dragones similares Es mítica Y tiene una habilidad tremenda El bicho cuesta 5 Pero no Es como si costase 3 Entre comillas Vamos a ponerlo ¿Vale? Pero este bicho cuesta 3 de mana Por 3 es un 4-4 Vuela prisa No, no Si pone que cuesta 5 Sí es cierto Cuesta 5 Pero Siempre que ataque O siempre que sea objetivo Ojo de un hechizo Con esto Que también deja Pones una ficha de tesoro ¿Vale? Ah mira Pon una ficha de tesoro La puedo sacrificar Para darme un mana Es como si costase 4 Ya sé que no es lo mismo ¿Vale? Pero es como si Costase 4 No la puedo jugar Con 4 tierras La tengo que jugar Con 5 tierras Y luego me devuelvo un mana Pero es que además Mientras está en juego Este dragón Las fichas de tesoro Dan el doble De mana O sea que esa ficha Que pone cuando ataca El primer turno Que entra en juego Y ataca Te da 2 de mana Es como si te hubiese costado 3 ¿Vale? Pago 5 Y me devuelve 2 ¿Vale? Teniendo en cuenta Que lo vas a construir Un mazo Del dragón Del puente dorado Posiblemente Con alguna otra forma De crear fichas De tesoro Posiblemente ¿Vale? Porque hay unas cuantas formas De crear fichas De tesoro interesantes Es posible que este dragón En el turno que lo juegas Pues recuperes Una buena parte Del mana Que te ha costado Incluso todo Y es como que De entrada gratis Y ese mana Lo puedas reaprovechar De alguna otra manera ¿No? Me parece que la carta Es tremendísima Y creo que tiene Un potencial gigante Hay un mazo por ahí De enanos y dragones Dwarfs and dragons Como vimos el primer día En el acceso anticipado No sé hasta qué punto De eso será bueno No sé yo Si el mazo de enanos y dragones Será bueno Pero creo que este bicho Va más allá de eso Va más allá de un De un bicho tribal De ser un Oh es que para el mazo De dragones Oh para el mazo De fichas de tesoro No, no Es que por sí mismo Creo que Creo que es justificable Jugarlo Y que te puede dar Una cantidad de mana Muy grande Si el oponente Le hace objetivo Vale pues Te lo mata Vale Con un hechizo Te lo puede matar Pero te deja otra ficha De tesoro Es decir Muy muy aprovechable Creo que es la mejor Carta de la colección Y sinceramente No creo que vaya A salir de este top Uno ni dentro de dos meses Dentro de dos meses Volveremos a mirar este top Y diremos Ah pues mira sí Sigue siendo la mejor Carta de la colección Esa es mi opinión Y bueno pues nada más No me quiero enrollar más Mañana ya sabéis Vamos a estar Haciendo una Bueno estos días De esta semana Voy a dedicar a hacer Guías delimitado Para ayudaros un poquito Con estos drafts De Caldein Que estaréis ya jugando A estas alturas Y ahora mismo bueno O cuando acabe este directo Bueno cuando acabe este vídeo Perdón voy a estar en directo Ya sabéis jugando En twitch.tv Barra magicblog.tk Tenéis el enlace Debajo del vídeo En la descripción Jugando limitado Voy a estar toda esta semana Jugando limitado En directo Así que os podéis pasar por ahí Si queréis Y nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Subtitulado por Jnkoil